Ahora si, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo están? Este, para los que están ahorita en el live y para los que nos ven después en YouTube ¿Cómo les va? Tengo el letrero al revés, déjenlo cambio No, ese no es, efecto espejo, listo Este, hoy vamos a dibujar estos cuadros que hice Los dibujé, los eché con muchas pinturitas de diferentes colores Y los vamos a llenar de dos Sobre los colores Si se fijan quedaron cool Y este también Entonces Todos estos Los vamos a llenar de dos Vamos a empezar por el grande ¿Cómo no? Pero Vamos a rellenar el plumón Para que también les cuente más o menos Cómo utilizo el tema de los plumones Porque luego muchos me preguntan Y Yo compro estos plumones Que son de Molotow Marca Molotow No sé si se alcanza a ver Ahí en lo rojo dice Molotow Con W al final Son plumones que son rellenables Pueden comprar desde los grandotes Que son así De estos Hasta los chiquitos Que son Bueno, ahí tengo unos más chiquitos Y lo que está muy cool Es que Puedes comprar de estos que son vacíos De hecho dice Empty Y rellenarlos con la pintura O con la que tú quieras Y el color que tú quieras Entonces ahorita vamos a rellenar Este con negro Que con este vamos a pintar Los cuadros Estos cuadros ¿Les gusta la SMR? Bueno Entonces para rellenar estos Lo que hay que hacer es quitarles Tienen como una etiquetita aquí Se quita la etiquetita Y la marca No me patrocina ni nada Lo digo porque realmente me gustan mucho Está muy cool Porque las puntas son intercambiables Todo esto es intercambiable O sea como que puedes comprar todo por separado Y ir grabando tus kits de dibujo Se abren así Esto es como el dispensador Esto es lo que Ahí entra la punta y se baja Pero esto lo tienes que quitar Así Y este es como el dispensador Ya que está así Adentro de hecho Tienen como una caniquita Pero la caniquita va adentro Para que ayude a Pues a que se A que Se revuelva la tinta Esta es la pintura Este es de acrílico Base agua Tienen acrílico Base alcohol Pero esa Lo que me he fijado Es que por ejemplo Funciona muy bien para las paredes La base alcohol Esta también Tiene un acabado un poco más brilloso El tema de la de base alcohol Es que Cuando lo haces en cuadros Al momento de echarle la laca Como es como alcohol con alcohol Se empieza a derretir La tinta Eso no está cool Igual si les echas Algo de O da Deli De Da linazón Muchas gracias Que bueno que te guste Me gusta hacerlo A mi también Entonces Estamos rellenando Este plumón Para ahorita Ponernos a hacer todos Hoy me puse este letrero Para no tener que Estar explicando A ver si funciona Espero que si Si no No pasa nada Puedo explicar Este Bueno ya está Casi ya no está hasta acá Entonces ya ahí Me pones el dispensador Un diseño Para una placa Con el logo de Toyota ¿Cuánto me cobrarías? Estoy Justo parte De lo que No me gusta hacer En los lives Es cotizar Las cotizaciones Las hago por Por separado Y son individuales No tengo como un costo General Y muchos se enojan Porque dicen Ah que mamón No sé qué Pero pues la verdad Es que cada 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 cotización Es diferente Entonces Si quieren que les cotice Por Si me escriben A jesterman Arroba gmail Ahí les puedo hacer La cotización individual Entonces si quieres Mándame un correo Hola Ana Acosta ¿Cómo estás? Eh Claudia No conocí tu trabajo Y vi tu moral Eso es genial Muchas gracias Claudia Qué bueno que te gustó Eh Y luego miren Ya empieza a bajar la tinta Y una vez que baja La punta ya está Como bien humedita Y eso ya nos ayuda A A dibujar Y listo Estamos listos Para empezar a hacer Dos Que en realidad Estos Con esta pintura Es como si estuviéramos Haciendo Usando un pincel Nada más que En plumón Literal Es casi lo mismo No hay un desmadre Porque justo Sobre esto Pinté Los cuadros Que ahorita van a ver De todos ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya Estamos casi listos Para empezar Esto ya Ya está rayando Súper bien Siempre me gusta Tener como al ladito Una hoja Para estar rayando Sobre la hoja Eh Como lo que voy limpiando Ahora lo que voy a hacer Es Tomar una foto Para subirla a Instagram Y avisarle a la banda De Instagram Que andamos acá Hola Saludos hasta Colombia El Camilete Eh Vamos a poner esto aquí Miren Estos son los que vamos a pintar hoy No se alcanza a ver Ahí en cámara Pero tiene unos colores Como bien chillones Intensos A ver si Lo acerco Miren Luego ya que subo el video Pueden ver Cuando hice todo esto Le eché un montón De pintura En todos lados Y quedó Me gustó como quedó Sobre esto Vamos a dibujarlos todos Me puedes explicar Pueden venir Alguien de allá Porque los lives Por lo general Los hago aquí Y no en Instagram A ver Gracias No de que Saludos hasta Costa Rica Un poco de todo Listo Ya podemos subirla Y ahorita Subimos Esta O esta O esta O esta Y ponemos Live Tick tock Tick tock Bien Así Bueno si no me siguen En Instagram Síganme Saludos hasta Guatemala Listo Ya estamos Anunciados Ya Vamos a empezar Con el cuadro grande Voy a poner aquí Este celular Que es el que va a hacer El timelapse Dejen nada más Lo pongo Donde va Aquí Ahí va en perfecto Muy bien Muy bien Y yo Ahí Está perfecto Muy bien Vamos a poner Este acá Este acá Para que se vea Súper Como vemos acá Perfecto Ahí estamos Y Y Dejame Dejame Pongo Do 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 Ahí está Listo Ya podemos Empezar Ehm Y ahora Pum Chacalaca Pum Listo Lo que voy a hacer Con este Como el fondo No es blanco Es Hacer las figuras De los dodos Dejar el círculo Del ojo Pero no ponerles El puntito Para después Rellenar con blanco Todas las orillas Y los ojos Y hasta después Ponerles el puntito Entonces vamos a empezar Con esto Vamos a ver Que tal nos queda Esperemos que quede bien Ya había hecho Unos muy parecidos Hace mucho tiempo Y me quedé con ganas Como de justo Experimentar un poco Y no hacerlo solo Todo en blanco Creo que se ve Cool Si les gusta Me dicen Y hacemos más Pues vamos a darle Lo que está Chistoso Y que voy a tratar De hacer Es Como encontrar Patrones En las pinturas Para que eso Me sirva Para hacer los dodos Porque siempre Un corazón En el centro ¿Es tu seño Algún significado? Si Es como mi sello Me gusta Como Desde antes De empezar A hacer los dodos Me gustaba Ponerle corazón A todo Entonces me gusta Como decir Ponle corazón Y si los dodos Ayudan A que puedas Ponerle corazón Pues Que mejor Y si Me gusta siempre Como que tengan Un corazón Al centro Aquí va Un pedodo Voy a tratar De no hacerlos Tan chiquitos Para que también Se vea la textura Porque si no No se va a ver La textura Y si se fijan No van a tener ojos Que es lo que les digo Para poder ponerles Para poder ponerles Después El Color blanco Y que se noten Los ojos O como ven O sea Los dejo Les pondré El blanco O no les pondré El blanco No lo sé No sé Saludos hasta Honduras Me encanta Muchas gracias Silvian Ahí es que no alcanzo A leer Perdóname Claudia Virueta Tu sudadera Está genial Muchas gracias Mi sudadera Las voy a estar vendiendo Igualitas a esta En mi página Que va a ser Jesterman Punto com Y van a estar Allá a la venta Por si Quieren comprar Bueno no sé Al final vamos a decidir Si le ponemos blanco O no El tema es que Si le ponemos blanco Vamos a tener que Ponerle blanco A los tres cuadros Porque Podríamos ponerle Blanco nada más En los ojos Como ven Podría ser Para que resalten Los ojitos Ahorita les voy a enseñar Cómo queda Con blanco Todos podemos Todos podemos Dodear Silvia Me dice Sin blanco Está genial Muchas gracias Silvia Muchas gracias Pepe Pepe Cura Perú Por esa rosa Muchas gracias Esperen Déjenles enseñar Los cuadros En blanco Ahora me quedan Tres Pero miren Así se ve En blanco Los dodos Quedan con los colores Y no sé No sé Cómo ven Este es otro Miren Los ojos Y las líneas Que los separan Son blancas Y este es otro Entonces no sé Al final Que terminemos los dodos Vemos si le ponemos blanco Y ya sobre eso decidimos Vamos a ponerlo Nada más blanco A los cojos Y de ahí Vamos viendo Si le ponemos A las líneas Bueno Va Por lo general Siempre les pongo Un ombliguito Y el ombligo Para mí Es como una cruz Me dan ganas De ponerle los puntitos Pero me estoy aguantando En blanco En blanco se ve muy padre Va Vamos a ver Si en blanco Queda Igual y queda No sé No sé No sé Vamos a ver Cómo avanza La cosa Ya quería acabar Estos Estos Los voy a estar Vendiendo en mi página Van a estar A la venta Para el que quiera Comprarlos Estos Nadie me los ha pedido Y como los hice así Medio experimentales Pues es para Para el que quiera Comprarlo Ya casi sale la página Y van a estar A la venta Algunos cuadros Sudaderas Cubrebocas Serigrafías Y más cosas Más sorpresas Listo Podemos ver Los cubrebocas No tengo uno A la mano Ah bueno Si, si tengo uno A la mano Esperen Si Míjense Aquí están Son estos Y tienen su Doble telita Si, si son Son buenos ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Déjenme una vez ponerle esto Que siempre se me olvida Cuando relleno mis plumones A algunos les pongo acrílico de agua Y a otros acrílico de De Alcohol Y a los que son de acrílico agua Les pongo siempre esto azul para acordarme Porque como son iguales Luego no sé Y los ando confundiendo Entonces este que ya tiene azul Ya siempre le tengo que poner Acrílico de agua ¿Cuánto me? ¿Cuánto me? leader Llenar de sosos una pared de cuatro Las cotizaciones las hago por correo Si me quieres mandar un mail Ahí te cotizo Porque todo lo hago por Cotización individual No tengo como un precio general ¿Va? Ahora vámonos de aquí para acá Siento que se va a ver muy cool Al final Con todos estos colores Y cuando le echemos la laca brillosa Uy, a este ya le puse un punto Por ejemplo, se me va De repente No le tengo que poner el punto Pero bueno No pasa nada Le ponemos blanco encima Y se acapó Hace mucho no me metí a hacer lives Estoy quedando con madre el cuadro Ponle blanco ¿Ok? Muchas gracias Dros Nosotras ¿Qué opinas del Doodleman? ¿Qué opinas del Doodleman? ¿Mr. Doodle te refieres? ¿O quién es el Doodleman? Si te refieres a Mr. Doodle, me gusta mucho lo que hace O sea, me gusta que haya logrado lo que ha logrado haciendo Doodles Porque lleva haciendo Doodles desde hace muy... Y pues inspira a querer a seguir haciendo cosas Aunque mi mayor inspiración podría decir que es Kate Haring Un artista de los ochentas Que inició como con este tema de hacer los Doodles como más... Más famoso Y saludos hasta Uruguay Buenas ¿Cómo les ven Uruguay? Siempre que los hago me estoy imaginando como qué sonidos podrían hacer Y si se fijan al final van quedando como rompecabezas armados Como que no tienen un lugar hasta que los dibujé Y quedan como en su lugar ¿Has viajado a Costa Rica? No, no he ido a Costa Rica Llévenme a Costa Rica Pues estaría cool conocer Costa Rica Y estos los pinté ya hace... Como cuatro días más o menos Tuve que esperar a que se super secaran porque si los dejé mucha pintura Les tiré mucha pintura encima Pero me gustó como quedó Este por ejemplo viene el brillo un montón Si se lo acercas a lo mejor si se ve Vean los colores Los pincelazos son dedazos Lo hice con el dedo Ya que supe el video van a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Ya casi acabamos este Va muy bien Y rápido Creo que si nada más van a ser los ojos Y por ahí tengo la pintura blanca Lista Con que R Francia no me seguía Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Saben aquí que no he hecho? Carcajadas Aquí falta una carcajada ¿Dónde podrías meter otra carcajada? Creo que ya no Solo ahí Acá podremos poner otra Los vendo Sí, estos los voy a vender en mi página En jesterman.com En cuanto abra Van a estar estos para que la gente los pueda comprar El que le quiera También hago sobrepedido Para cotizar Me tienen que escribir A jesterman Arroba Gmail Y ahí puedo cotizarlos Pero estos van a estar así tal cual Este Y otros Y estos dos Entonces Si les gusta Como está quedando Esténse al pendiente Para cuando se abra la página La página ¡Gracias! 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 Acabamos de rellenar esto miren como quedó me gusta como se ve pero creo que puede mejorar con los ojos en blanco entonces vamos a intentarlo con los ojos en blanco y a ver que tal queda miren, tontaron esto es prueba y error este es el plumón blanco también es de acrílico entonces veamos que tal a ver listo el primer ojito creo que así le va a sumar que se vean blancos ¡Qué chiva! ¡Muchas gracias! ¿Qué he hecho? ¡Trabajar! Tengo una agencia de publicidad entonces aparte de hacer dodos tengo que trabajar como un adulto responsable y pues me lo he pasado en eso he tenido mucho trabajo de ese lado de publicidad y no he podido darle tanto como quisiera a los dodos pero aquí estamos ¿Saben que estoy pensando? que los próximos ni siquiera voy a hacer el círculo voy a dejar el hueco y luego voy a poner los ojos y luego ya que está el ojo el círculo y el punto porque no me gusta como está quedando o sea no me gusta que que no quede la línea como tan derechita en el ojo si, si levanta miren va a ser así ojo blanco puntito eso va a sentir o sea va a parecer hasta como que te están viendo siento y todos van a estar viendo el corazón en donde compras tus plumones yo vivo en México en Querétaro y los encuentras en Lumen de todos modos tienen página de internet te los mandan en toda la república si vives en México si vives fuera de México sería cosa de que vieras en donde venden molotov y pudieras comprar el a través de de línea miren aquí solté un montón de pintura tengo que repartirla porque si no aquí se va a hacer un charco horrible y eso sí puede causar que nos equivoquemos bien duro listo 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 ¿cuánto? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿empezaste? empecé hace cuatro años estaba en una clase que estaba tomando en una escuela que se llama Centro acá en México Y la clase la verdad es que ya la había tomado antes Como que ya sabía un poco lo que me estaban diciendo Bueno, mucho Y estaba muy aburrido Y entonces decidí ponerme a pintar En un cuaderno que me regalaron Para tomar notas Y ya traía como ciertas Ganas de hacer doodles Nada más que no había encontrado como una manera de hacerlos O sea, como que no un estilo pues Y ya me puse a dibujar con ese Hace como 5 años ya Me puse a dibujarlos Y desde la primera vez se parecen muchísimo a estos Se parecen muchísimo desde la primera vez que los hice Y desde la primera vez los llamé doodles Se llaman doodles Aunque sé que el estilo se llama doodles Yo les puse doodles Porque es como una abreviazón de doodle Y porque los hago sin pensar Y hay un estilo Una corriente artística que me gusta mucho Que es muy vieja Que se llama arte dada Y el arte dada Es justo ser como arte Sin pensar Como que con lo primero que salga Y siento que así salen los doodles O sea, como que salen sin pensar Porque ya cuando los pienso ya no me encanta como quedan Y... Así Hace 5 años Nacieron Y ya desde ahí Me seguí Empecé haciéndolos con Sharpie En donde podía Después en la agencia en la que trabajaba Me... Me dijeron que si podía hacer un muro muy grande Lo hice A la gente le gustó Y de ahí para el real De ahí para el real Listo ¿Cuándo queda la página? Ya estoy en las últimas Espero que no me tarde más de un mes Iba a quedar en febrero Imagínense Pero... Pues se han ido complicando las cosas Y yo espero que en menos de un mes Ya... Está abierta Y ahí puedan comprar Todo lo que quieran Em... Hola Elisa Repites monos No creo que se repitan Igualitos No Hay algunos que se parecen Por ejemplo Los pedodos Por lo general Si los hago muy parecidos Pero pues todos quedan diferentes Más bien lo que tengo Es como una línea de... Como una línea de producción Y decir Pero como una línea de diseño Donde los dodos nacen Con ciertas características O sea Por ejemplo Si se fijan Todos tienen o dos ojos O un ojo Redondo O un ojo cerrado O dos ojos cerrados Y no hay más No hay otro tipo de ojo Esos son los únicos tipos de ojos Entonces Combinando ese tipo de ojos Ya Puedes tener un dodo diferente Uno puede tener Un ojo Aunque se parezca A lo mejor en el cuerpo Pero Uno puede tener el ojo cerrado Y otro abierto Y por lo general El cuerpo siempre Termina siendo Con la forma del de al lado Para que se adapten Entonces No se repiten tanto Que digamos Te digo A menos como estos Hay unos que estos Que parecen como elefantes Que también Tienen trompa Y todo Pero pues nunca son iguales Algunos tienen tres patas Otros dos Otros ni una Entonces no es como tal Igualitos Se parecen y ya ¿Qué dices? Osmara ¿Cómo estás? Si se me va un ojo Me dicen Porque luego Seguramente se me puede ir Un ojo Y no lo pinto Aquí ya casi La cagué Ya la cagué Esto lo voy a tener Que arreglar Con negro Pero no pasa nada Es que si le aprieto Mucho a este Como que suelta Mucha tinta blanca Gracias 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 Este también Lo voy a tener Que arreglar Hola Estapa de tu bigote Gracias Lía Muchas gracias Osmara Gracias Listo Creo que No se me fue ningún ojo No va Listo Y pueden ver Cómo quedó No nada más Que sé que viene En el blanco Le ponemos Los puntitos Como ven No creo que Falta las líneas Me gusta Cómo se ven Cien líneas Vi tu trabajo Por primera vez En escabeche Muchas gracias Ambas ¿Qué te pareció Ese muro De los escabeche? Les hice dos Este Yo creo que Así Y ya Una vez Le ponemos Los puntitos Blancos Negros Y todos Viendo al corazón Y ya De ahí Este Echamos Laca Brillosa Para que Resalte Más colores Y ya está Listo A ver si Nos aventamos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las nueve Sí Nos aventamos Yo creo que Los dos Venga Al final Les ponemos Los puntitos Cambiamos De plumón Al negro De plumón Vamos a darle otro Ponemos el corazón ¿Se escucha como el marcador? La música, no he puesto música porque ¿saben qué? Después de que subo aquí el live Estoy tratando de subir los videos a YouTube Y cuando los subo a YouTube Me desmonetizan y me los cancelan Porque tienen música que no tengo derechos Entonces Estoy haciéndolo esto sin música Para que no haya tema Y luego ya subirlos Pero como ven Miren esto se ve muy cool Como que Trae manchas de diferentes colores Gracias por ver el video 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 Hola Zulín Sí, canten Ayúdenme a cantar Quedo genial Me gustaría un Pico de bajo eléctrico Estaría bien chido Hacerlo ¿Cómo les va? Pico de bajo eléctrico Pico de bajo eléctrico Gracias por ver eléctrico Gracias por ver el video 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 Yo otra vez Ya le puse Ya le puse el Aquí voy a poner más carcajadas Porque en el pasado Me faltaron carcajadas Saludos Saludos Hola Nat ¿En qué pienso mientras dibujo? Como que no pienso Me relaja Eso me gusta Saludos a Santi Trujillo De Cancún Ya está escondido por el huracán Saludos Santi Cuídate mucho Cuídense mucho Oigan del huracán Estos van a quedar un poco más rápidos Yo creo porque Están más chiquitos Saludos Desde Chia En Colombia Saludos Gerardo Hey bro ¿Cómo estás? ¿Cómo están? De repente Me pierdo Dibujando Y Perdón si no les contesto Pero Aquí andamos Dibujo 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 Hola Hola Bendiciones Abitia Pipi Me encanta tu diseño Súper Me inspiras Muchas gracias Bucaramanga Colombia Saludos hasta Colombia Me gusta mucho tu arte Tanto que hice un mural Tan tuyo En la habitación de mi hija Que chido Gerardo Muy bien Todos podemos odiar Este Esto está cool Que lo hayas hecho Luego Mándame Foto Para verlo Y no es un mural Mío Es un mural Tuyo ¿Estás de acuerdo? Porque tú Lo dibujaste ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ahí va Moved Moved Acá hay otra carcajada. Hay unos que parecen pájaros, me gusta mucho dibujarlos también. Pues, ¿qué me cuentan? Hace mucho no me metía. Júganme al corriente. ¿Qué ha pasado en TikTok? Si quieren serigrafías en México, en la tienda de la Insta Store hay serigrafías, por si quieren ir. Está en el mercado del Carmen y hay cubrebocas ahí también, en México. Para que vayan. Y me mandan fotos con sus cubrebocas. Mucho trabajo en el OSPI. Oh, sí me imagino. Bueno, ahorita con esto de que volvió a incrementar el número de casos, seguramente se ha puesto peor, ¿no? Ojalá pronto se recupere todo. Cuídense mucho. Listo. Acabamos otro. Y en Guadalajara. En Guadalajara. Ah, no. Este... Yo se los llevo a Guadalajara. No, en Guadalajara van a poder comprarlos en la página, pero hay algunos de Guadalajara, se los voy a llevar ya. Cuando ya dijiste, pues no, no sé, pronto. Pronto, espero pronto. Muchas gracias. Alma, querido, muchas gracias. Cuca, súper, muchas gracias, Cuca. Voy a irme de aquí para acá. No más bien al revés, porque esto ya está seco. Sin cometer los mismos errores que en los otros. Yo también los extrañaba. Yo también los extraño, perdón. Ya me dijeron que van a ir a Pátzcuaro. También quiero ir a Pátzcuaro. A ver si cuando vaya los veo. Listo. Listo. ¿Qué tipo de marcadores usas en las paredes? Gracias, Ana. Utilizo marca Molotov, pero son drippers. Busquemos como drip stick o drippers. Y son como boleadores de zapatos que tienen como una esponjita que si la pachuras contra la pared le sale la tinta. Esos son los que uso. Las puntas a cada rato se me están acabando porque se desgastan mucho y es como lo que más tienes que comprar puntas. Pero son muy cool para usarlos. Te dejan hacer muchas cosas en la pared. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Gracias. ¿Listo? Creo que no se han jugado ningún ojo. ¿Listo? Sí, los poshka y los motos son muy costosos. Y aquí tengo poshka, de hecho. Son muy caros. Pero los poshka no tienen el drip stick. Los poshka es como plumón. Y Molotov tiene los drip sticks que son caros. Pero haz de cuenta que es esto con un colchoncito. Entonces el colchoncito es el que va dibujando en la pared. Está más cool. Bueno, pues ya van dos de tres. Me gusta, me gusta. Va bien. Ya no les tocará ver cuando les ponga la laca porque aquí voy a llenar mi casa de laca y voy a terminar todo volado. Bueno, terminamos con este. Y luego nos seguimos a ponerle los ojos a los otros. Y acá vamos. Perfecto. Corazón. No me encantaron las formas de esos corazones, pero bueno, ningún corazón es perfecto. No, 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 no. No vuelen con drogas. No vuelen con drogas. ¿Saben qué no he hecho? ¿Saben qué no he hecho? Como conejitos. soy derecho y siempre me dan ganas de empezar del lado derecho y del lado derecho como el izquierdo, no sé por qué cuando, pues creo que debería siempre empezar del lado izquierdo pero me acomoda más no sé no me cruzaba hace mucho hasta tal vez diferente, otra energía, me encanta o sea bien o mal como que otra energía mejor mejor si es mejor que cool si no, que mal oye pero qué bueno que ya te cruzaste con mi live otra vez hace mucho no hacía qué bueno que ahora estás por acá brillo más órale me está cool me gusta brillar más bueno, pues ya está bien, pues ya está bien, pues ya está bien, pues ya está Está chistoso En este Hay uno que se parece En este Este Se parece a este Y justo en el mismo lugar Bien Saludos Pepe Ya tienes dos para ir a establecidos Pero improviso es nuevo siempre Lo que les decía No tengo Solo los pedodos Y ya como que Creo que ya Son los únicos Más bien tengo como Reglas Para que nazcan Y nacen todos diferentes con esas reglas O sea hago la combinación en mi cabeza de Ojos cerrados, boca abierta Ombligo O nada más un ojo O nada más un ojo Y sobre esas reglas voy improvisando Dependiendo Lo que me dé el todo Por ejemplo aquí Como que nada más queda un ojo Entonces nada más le ponemos un ojo Y una boca con dientes redundos Pero podríamos haber puesto una boca con dientes Filosos Y acá Aquí como que me dan ganas de hacer uno hasta acá Y como que este tiene dos ojos Y una boca chiquita Un ombligo Y tiene bracitos Entonces no es como que sean preestablecidos Sino más bien como que Nacen con ciertas formas Y ya sobre eso improviso Los pedodos son infalibles Son los mejores Sí Son los mejores En estos tres cuadros No pudo faltar ni uno En los tres Hay pedodos Que hay uno Que hay otro Me regalas uno Manuel Fíjate que no sería mala idea Armar como un Giveaway Y los otros ponerlos en la página ¿Qué les parece? Sería cool Podríamos hacer un Giveaway de uno de estos Verdad Cuando abra la página Hacemos un Giveaway Y se los regalo Por ejemplo aquí Como que Me pudo salir Un Perro o conejo Quien sea que sea Pero ahí está Gustav Moreta ¿Qué hago? Güey ¿Qué hago? Estoy dibujando doodles A los que yo llamo Todos En cuadros De colores Eso Muchas gracias Emanuel Está re bueno Gracias Gustav Qué chido que te gustó Este por ejemplo Es como un pajarito Que siempre los hago así Y les pongo como sus alitas Se parecen todos los pájaros Pero todos son diferentes Este tipo de patas No sé que sea Pero por ejemplo Lo ponemos con una bocota así Y dientes filosos Y un ojo abierto Y parece como un tipo reptil Con estas rayitas acá atrás Y aquí también rayitas Y ya Qué bueno que te gustan los dos 74 Nos encanta tu trabajo Muchas gracias Puedes hacer tapas Para cuadernos escolares Ya hice unos cuadernos Con una empresa Ahí en mi Instagram Están las fotos De los cuadernos Quedaron cool Gracias Karen Ay Karen Hola ¿Cómo estás? Es como una ranita Es como un ojón Saludos 74 Vargas Saludos Aquí te oigo Como un rayón De rojo No debía de hacer eso Ya Lo arreglé Este No debía de hacer eso No debía de hacer eso Amo tu trabajo Gracias Adri Muchas gracias ¿Por qué dicen que La paciencia Es que me puse ahorita a pensar Creo que todos Deberíamos de tener Una acción O algo Que nos relaje Como para salir Del rush En el que estamos siempre ¿No? Esta es como mi manera De relajarme Y bajar la velocidad Argyo Muchas gracias Por ese tiktok Entonces siento que Todos podemos Ser pacientes Ser pacientes En alguna acción Que hagamos ¿No? Un poco lo que quiero decir Es que Aunque no deberíamos De no ser pacientes ¿Alguna vez Te has equivocado Tendrás que repetir Un cuadro En manera Sí Pero no por los dos He tenido que repetir Cuadros Porque justo Les comentaba Que Hay acrílico agua Y acrílico alcohol Por ejemplo Una vez hice un cuadro Con acrílico alcohol Cuando estaba empezando Y yo no sabía Que el acrílico alcohol Cuando le echas la laca Para que se cubra Todo esto Y brille Y se proteja Pues También Se diluye Con el alcohol Y entonces Cuando le eché Toda la laca Se empezaron a correr Todos los dos Y pues tuve que pintar Ese cuadro Y volverlo a hacer De cero Pero cuando Los hago acá No me equivoco Como tal Porque de una raya Que no esperaba Puede salir otro dodo O puede salir De una nueva forma Adiós Muchas gracias Por otra vez Por el TikTok Ya casi Acabamos Y ya les ponemos Los ojitos blancos Y que De hecho Ya quiero ver Este con la laca Porque van a brillar Un montón Todos los colores Ahorita El acabado Está como opacón Pero ya Con la laca Boom Chacalaca Boom Acabamos Vamos a ponerle Los ojitos blancos Ojos blancos Igual Nos vamos De acá Hasta, hasta listo, ahí vamos gracias Manuel, porque te le pones laca y no resina porque la resina, si les podría poner resina, fíjate no lo había pensado, tengo ahí resina este tienes razón, les voy a poner resina totalmente les vamos a poner resina esto es común, no qué buena idea muchas gracias Luis gracias por ver el video 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 sí, con la resina yo creo que va a brillar todavía más gracias por ver el video gracias por ver el video listo muy bien ya quedó saludos desde Chile muchas gracias gracias ahora vamos a ponerle al primero que ya le pusimos los cuadros blancos los ojos blancos vamos a ponerle los puntitos si se acuerdan creo que unos de por aquí tenemos que rellenar mmm mmm Amén. Amén. Listo. Todo esto también al corazón. Ahora este. ¿Cuál es mi video favorito? El pedodo Hola ¿Qué se tratan? Los doodles Los doodles son este tipo de dibujos Como Hechos sin pensar Oye amigo ¿Tienes tienda de ropa de tu trabajo? Yuriko Sí Voy a abrir una tienda de ropa En jesterman.com Muy pronto Muy pronto Espero Ya Listo Otro Y ahora este Este es el que acabamos de hacer Listo Listo Pues ya quedaron todos Ahora lo único que falta es Este Firmarlos Soy de México De Querétaro en México Entonces La firma Se la pondremos Aquí Listo Lo de este Listo Listo Esterman Arroba 2021 Y por último El Grande Sandra Los voy a vender En mi página En jesterman.com Ya nada Me falta Firmar Este 2021 Listo Listo Ya estamos En 2021 Como ven Terminamos Ya paro de grabar Ahora Laura Aquí están nosotros Les gustaron No sé Podrían ir juntos Los tres O por separado Pero ya estaba diciendo Que igual Hacemos un giveaway De uno Y los otros dos A la venta En la página En jesterman.com Pero me gustaron Como quedaron Creo que no hizo falta Que rellenáramos De blanco Las orillas Me gustó Y van a estar Estos Y justo También voy a meter Estos chiquitos Que están como Más Brillos Estos Si tienen La orilla blanca De estos Ya nada más Me quedan tres Son del año pasado Estos Y eran de una serie De nueve Este es el siete Del nueve Este es el ocho Del nueve Y este es El cinco Del nueve Los demás Ya Se fueron Pero Estos Pues van a estar A la venta En jesterman.com El precio De estos Yo creo que De estos si yo tengo Precio Yo creo que van a estar En trescientos cincuenta Trescientos cincuenta O cuatrocientos Pesos Cada uno Para que luego Luego compren El suyo Pues nada más De estos No sé todavía Porque si les echo Acrílico Van a estar Más caros Pero estos Ya están así Estos ya tienen Laca Si se fijan Brilla Y se Brillan Más los colores Estos son Es tela Sobre Marquito De madera Y están pintados Con acrílico Y Pues tienen Laca Acabado de laca Como ven Pues creo que ya Estuvo muy 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 bien el día Este Me gustan más Fíjense Me gustan más Estos colores Soy más chillón Pero no me gusta No me desagradó Como se ve esto Estos están más verdosos Estos están más Chillones Pero Si tienen colores Brillantes También Como ven Les gustó Y estoy pensando Hacer un cuadro También para ver Ah pues me lo puedo echar Ahorita también Híjole No se tendrá que ver El tema del costo Del envío a Argentina Estoy pensando Pintar un cuadro Con este color Y sobre el color Hacer los dos Como ven Pintamos el cuadro De una vez ¿Qué hora es? 9.48 ¿Sí? ¿Sí? Ok Bueno Pero en ese Nada más va a ser La pintura Porque tengo que esperar A que se seque Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Agarro el marco Agarro el marco Agarro el marco Paso en este Acá Estos cuadros Terminados Los vamos a poner acá Y este es el cuadro O sea Muy grande Esto lo voy a tener que pintar Con una brochita Que tengo Que es esta Pero este si voy a tener que Grabar Este Es como si fuera Grabar el El TikTok Y vaya Listo Ahora En realidad Lo único que van a ver Es Como han hecho Pintura Lo único que van a ver 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 Ni se ve Ni se ve ¿Verdad? Si son personajes Les puse yo Todos No cuentan Como una historia Como tal Como que siempre Se están riendo Más bien Alexa apaga La luz del comedor Luz comedor Luz comedor No responde Revisa la conexión De red Y el suministro De alimentación Del dispositivo Quien sabe Quien sabe Quien sabe que pasó Bueno Pero ahí se ve ¿No? Y voy a grabar Ahora Es un rollo Es un rollo La cámara Rápida Listo Está cool el color Me gusta Me gusta Me gusta Tengo que Luego quitarle los pelitos Porque luego se le quedan Se le están quedando Como pelitos de la brocha Y se ven Muy feos Pero este También lo voy a vender Yo creo que En mi página Va a estar cool Me gustó Chillón Chillón Y de hecho No sé si a este Le voy a poner corazón Porque no sé Si el rojo Va a desentonar Un poco Sobre el amarillo Chillón Igual el corazón Lo puedo poner Como de otro color Como rosa Rosa Mexicano Está bien cool Que tengamos Un color rosa Mexicano Y que sea así De chillón Me gusta Este color Este color Es como de mis Colores favoritos Este y el negro Y juntos Se ven Muy cool Y los dos Van a ser negros Entonces Este cuadro Hasta me lo voy a Quedar yo Yo creo Ahí va Voy a echar un poco Más de pintura En las orillas Y acá Y luego Voy a pintar Las orillas Pero ahí va Va quedando De Chinga pupilas Que le dicen Ya quedó Y bien Con una mano No tuve que darle más Ahora De hecho Se ve todo No tuve que darle más No tuve que darle más Estoy tratando de no mancharme Los Arnados Híjole No se alcanza a ver en cámara Pero El brillo De esto está No nos alcanza a ver Pero me gusta Me gusta Vamos a ponerle acá No se alcanza a ver en cámara No se alcanza a ver en cámara listo pues ya eso es lo único que iba a hacer ya mañana si se seca a ver si mañana hago otro live no sé, no les prometo nada ah no, porque mañana voy a México este pero otro día hacemos este con dos bien como brilla mi ropa de verde muchas gracias a todos por haber estado aquí hola hasta Costa Rica por eso sabemos que te gusta verla, ¿verdad? por eso sabemos que me gusta que es el mismo color que el de la silla de atrás ah, sí sí, de hecho sí, es el mismo color que el de la silla de atrás está bien estoy brillando muchísimo ay, ya tengo teléfono bueno pues eso es todo amigos muchas gracias por sintonizarnos este le voy a quitar esto pues espero no tardarme tanto en hacer otro live y verlos más pronto espero también ya pronto abrir la página déjalo para un live sí lo voy a dejar para un live este cuadro y pues ya síganme ahí en Instagram ahí estoy avisando para el tema de la página muchas gracias Luisa yesterman.com si quieren cotizaciones yesterman arroba gmail y bueno noticias y esas cosas en yesterman suks en Instagram creo que es todo amigos voy a tomar una foto sonrían igual un gusto verlos siempre aunque entren y salgan ahora fuimos poquitos pero no importa cuídense un buen sean felices dibujen dodos todos podemos dodiar o hagan lo que quieran lo que les guste y si hacen dodos me los mandan cuídense ya nos vamos bye Lavin los quiero un poco y y y y